Escuchen esta historia, las autoridades en Medellín están buscando a un hombre que se robó dos anillos de diamantes de una exclusiva joyería en esa ciudad. Allá en Medellín está Juan Pablo López. Juan, ¿cómo fue lo que pasó? El señor se los estaba midiendo y salió corriendo en cuanto están avaluadas las joyas. Cuéntenos. Buenos días. Vanessa Juan Diego, buenos días. El video que ustedes van a ver a continuación corresponde al video de una cámara de seguridad de una reconocida joyería en el suroriente de Medellín, en un centro comercial, dentro de un centro comercial de la zona del poblado. Pues el hombre llega hasta el mostrador, habla con los empleados, le pide que le muestren algunos anillos de diamantes para su matrimonio. Se están midiendo dos de los anillos y ante un descuido de los empleados, o más bien sin dar oportunidad a reacción de los empleados, sale corriendo. Hay que decir que el centro comercial tiene cámaras de seguridad y además tiene también vigilantes y la joyería también tenía vigilantes, pero no les da tiempo de reaccionar. Las autoridades con este video de cámara de seguridad lo están buscando. En 10 millones de pesos están avaluados los dos anillos que se llevó este señor, que corriendo, sin disparar, sin sacar un arma, sin amenazar a los empleados, pues se llevó esta suma en estos dos anillos. Las autoridades están tras la pista de este hombre. Información desde Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol.